y bienvenido en el episodio de american daz apocalipsis lo que he hecho fuera de cámara o sea fuera de episodios ha sido mejorar todo que podemos mejorar o sea he mejorado esto o sea el entrenamiento la casa monada todas estas habitaciones excepto en la zona de operaciones que lo llevo a mejorar todas las habitaciones para no estar aquí durante los episodios que no nos guste como muy muy pesado es que son los que día por mejorar si por mejorar la sala de operaciones y así poder seguir desbloqueando cosas y así puede seguir con la historia en los episodios y no estar ahí también estar metido en casi si empezamos los episodios teniendo todo mejorado todas las habitaciones mejoradas así ya los episodios nos podemos centrar mejor y más en las historias y también como podéis ver es desbloqueado reparado el arsenal que está en nivel de 1 y más en lo que hace es con controlar la defensa de tu casa en nuestra casa de moda suponemos utilizar drones las operaciones claro estos tres el drone atómico el drone tóxico y tengo como ya podéis ver tenemos el drone atómico seleccionado también parece que podemos llegar a mejorarlo porque necesitamos el arsenal nivel 2 para poder mejorar dichas cosas y claro para poder mejorar el arsenal mejor que yo soy lo que voy a decir no tenemos que mejorar las operaciones bueno tenemos quedado unos 13 mil dólares para poder llegar a los 50 mil que dólares que nos pide para poder mejorar las operaciones y creo que podemos hacer es ir siguiendo con la historia y ahí consiguiendo dinero también vale vamos a quitar esto y claro nos ha parecido esto vale vamos a coger todas estas recompensas que tenemos por aquí la casa está está en un estado magnífico casi casi ni parece que haya un apocalipsis en marcha a las operaciones le vendría bien el subir de nivel sacales la ventaja sacales ventaja a todos y menos mejorándola y lo que vamos a intentar hacer nosotros vamos a hacer suficiente genial ahora que el arsenal estaba reparado la que resta estará a salvo de otros jugadores mientras tú no estés bueno y qué y qué haces cuando no estás a que dedicar su tiempo libre seguro que quiero si yo creo que juegas a los dardos si tienes pinta de que te gusten vale y tengo dos nuevas noticias del evento la última que habíamos leído había sido esta de roger no sabéis que tiene dos pulgares y en el combate vamos a verlo para correr un poco sabéis que tiene tiene dos pulgares acaba de construir una batería nuevo para no tener un combate y gustante no le habían estudiado a nadie y ahora sí que le han llegado a responder que ha sido lewis y steve como podéis ver ojalá tuviera un laboratorio y el del instituto es verdad ojalá tuviera tuviera animales para experimentar no es subió a la tienda de mascotas y es que te gusto que smith métete en tus asuntos para ver las dos nuevas noticias que ha aparecido ahora mientras que he estado con el episodio mejorando todas estas habitaciones ha sido de roger y como de roger y está que vamos a ver que han dicho y que han respondido estos dos acabemos de mejorar el centro de nuestra casa acabamos de mejorar las empresas de nuestra casa no quiero asustar a nadie pero me he quedado encerrado dentro dentro por accidente sé lo que es eso me quedé encerrado encerrado en el servicio de una fiesta aunque sería encerrada dice francis francis me quede que me quede encerrada no se viento me quede encerrado me quede encerrada en el servicio de una fiesta porque el francisco es una mujer no y quiere decir que ya que ya lo expresa o sea que ya expresa que se siente que es mujer no se siente como un hombre mejor que ya más o menos me entiende lo que quiere decir es eso soy malo explicándome la verdad y ahora que dice en el servicio de una fiesta durante una hora tuve que verme el colutorio para sobrevivir claro y que es eso el colutorio no tengo miedo ni idea estelio no dice nada no me juzgues juzgues mundo con pelo de lego mudo ah hoy dice yo mundo a ver está mi ejército se vuelve más fuerte cada día con cada día que pasa beben batidos de proteínas en todas las comidas y se pasan el día hablando de cómo se están poniendo y claro y ésta no se ha respondido él solo él mismo a las a su primer documentario la verdad es que no dejan de hablar de eso debo admitir que empezaba a hartarte un poquito a hartarme un poquito a hartarte a ver bueno es que tenemos siete mil dólares seis mil pico casi siete mil por para poder obtener cincuenta mil dólares mejoras horas de operaciones esto es la comida que es justamente comida y llevamos al máximo así que nada no podemos abrirlo vale es que es que por si vamos con la historia vale valería vamos a atacarle hay dos nuevos jugadores coño porque no puntos que que por qué por qué por qué no podemos por qué no vamos a ir a atacarle tío por qué no se me estaba II a poder atacar no no lo hemos hecho no no creo no no nos traía y a otro jugador por ahí nada cuando lo recuerda obtener tus recompensas vale por el milagros médicos obtener vamos a ver ahora David vale antes de combatir contra David vamos a hacer esta misión de la historia y luego vamos a poder aceptar David 35 mil y pico como que nosotros tenemos 17 mil y ellos tienen más salud no entiendo aún teniendo menos salud estamos ganando vale 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 un cofre un traje un recaso ponía vale vale no me habías dicho que teníamos un invitado me habrías puesto la máscara buena deja ir a mi hermana porque oye de mí todo el mundo yo quiero amarte a lo mejor a lo mejor llevarte de puesta a lo mejor llevarte puesta improvisar según surja a ver que de aquí viene una se cumple por obtener vamos a quitar vale aquí no ahora vale vamos a por David también ah vale que le damos todo a cambiar rival cállate cállate vale le dije yo que por qué no nos atacaba oye y le damos todo a cambiar rival con toda razón tío vale es súper sencillo casi cuatro mil dólares 3.735 dólares no está nada mal la cantidad de dinero que no se han ni llegado a dar vamos cogiendo la comida que hay por aquí no lo que podemos coger vale tenemos 50 mil dólares no más de 50 mil pero bueno a lo mejor a la sala de operaciones una hora una hora ostras tengo mucho tiempo eh una hora tío no pero pues sigamos eh ya que usted humano 3.600 de comida como puede ver tanto tiempo para combatir como también es normal cuanto más lo que vamos avanzando con la historia más vamos a gustar vamos a gustar vamos a gustar para poder atacar no vale vamos esta es intentando llevarte mi pantalla para agarrar por eso es de la familia y se llama cinta porque tanto bombo con lo que es la familia la mía me cambió por un potaje de garbanzos cuando era un bebé si ella y yo también nos hemos intentado matar muchas veces en su boda subiendo el que la Kilimanjaro grandes recuerdos vale pero la boda no me acuerdo tío ya lo he visto en el episodio tío en el episodio de esta serie creo que nosotros podemos aguantar bien ¿no? una 42 minutos es que nosotros si yo soy de 38 mil y pico que debemos aguantar realmente en forma alguno no sé qué mal que vamos andando un puto justito ahora a ver ni tal mal tampoco tío pero sí ese rollo que ataca cuerpo a cuerpo sí pero en este combate en el anterior ya ha acabado debilitado muerto tío hemos igual equipado con un arma de fuego ¿no? igual es que ya quiero el mercado fax a lo del vídeo oye esto es que frea de agente toca para ver más opciones paso paso lo mismo ¿qué es? ah espera que es una de este elemento que pone el momento que este pone mi gato se ha paseado por el declarado ha sido adorable no sé qué decir sinceramente sobre esto vamos a aguantar más o menos bien en esto perfectamente espero que no entiendo porque hay consenciones o sea esta misión el combate como se puede llamarlo pues no sé por qué que no se pone como que podemos aguantar bien pero luego a la hora de combatir contra los gnáticos no sé por qué que este el rollo este que ataca cuerpo a cuerpo siempre acaba cayendo tío una adversidad así déjame ver a mi hija si descubro que has tocado un solo pelo de la cabeza bueno por un pelo no pasa nada pero si le falta una pierna o algo importante quiero saberlo a ver si estoy perdiendo el tiempo con esto mi esposa eterna sigue en su forma más pura vale a ver esa descripción no es tan útil como tú crees que es vale y si piensas que esta joder me ha acabado la cinta tío la cinta como era como el nombre tío no acuerdo como era el tiempo que no veo episodio de americandad se me va a acabar ganando este lunático porque va no sabe que va a acabar perdiendo vale el bar de roger y por y como hacemos que llegar a recuperar salud vale recuperar este rollo por si solo vale antes de empezar este combate me he dicho que por si llamo a Rosería espera que recupera salud por completo vale llevamos ya por la misión 14 de las 19 que hay en esta zona este perro ostras mira la salud que ha quitado de un bocado tío no es como pues seguir de pie mira pues que nadie se habrá hablado de verdad mira 4.000 4.000 dólares oye papá sácame aquí no te preocupes Harry estamos haciendo todo lo posible para recuperarte darnos un poco de tiempo no es prisa por favor sabías que los retretes de la cárcel ni siquiera tienen asiento lo bueno es que tengo los cuadriceps como rocas de tanto ponerme a pulso vale y esto es bueno recompensa 2.500 dólares ¿cuál eran las recompensas? ojalá la aparición es búsqueda de equipamiento ¿cómo hacemos eso tío? abre unos cofres para encontrar objetos y campamento para los ríos de la casa vale 10 cofres nos tienen abrir llevamos 3 de los 10 nos tienen 7 llevamos justamente 6 cofres guardados debemos de obtener al menos uno más al menos uno más un cofre más para poder tener esos 10 cofres abiertos que nos piden abrir y ahora que me di cuenta que venga el próximo combate misión bueno hacia el próximo combate o misión como podría llamarlo tenemos que mirar si podemos equipar con armas y armaduras mejores a nuestros rogers no antes de empezar el siguiente combate Roger reúne a los crones que voy a por Jali otra vez uff sigue en esa cárcel en esa cárcel sí ¿quién iba a pensar que liberar a alguien de la cárcel sería tan difícil? creo que es hora de cortar por lo sano resignarnos y resignarnos además he convertido su dormitivo en cuarto de juegos sería terrible para la moral quedarnos sin eso ahora aquí esto es vale esperamos que te va a estar en un tico en una trola si no tiene gato he visto como lo ha escrito él como si tuviera un monstruo habido de atención pillado que alguien me enseña a borrar cosas vale Stan Smith no dejes de matar a mis chicos favoritos no dejas ah dice yo no dejes no dejes eso no se suponía que no debían morir hasta dentro de unos meses y de formas muy concretas y ceremoniales ceremoniales los pide para poder completar para poder completar el capítulo para poder tener un 100% del capítulo con sus logros y todo vale 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 mejor será que la comida no? vamos a ver espera que aquí vale si un ajuste entre los cofres novedad entrenar como atiende desecho vale 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 vamos a intentar equiparlos a nuestros rogers con mejores armaduras si podemos tipo guerrero tipo pistolero ostras vale vamos a equiparlo nada tipo guerrero tío tipo pistolero ingeniero tipo guerrero ingeniero tipo guerrero de la cocina nada espérate que no hemos mirado las armas aquí vale vamos a equipárselo vamos a equipar este mejor nada este tipo de ingeniero nada tipo guerrero este tipo de ingeniero que es esto tipo ingeniero este tipo guerrero este mejor este también será tipo de ingeniero no? que es esto ah vale para equipar los que están la producción de energía pero tipo pistolero no? tipo ingeniero 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 guerrero que es pistolero espera pistolero guerrero ingeniero guerrero 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 ingeniero ingeniero pistola ingeniero ingeniero guerrero protección esto también nada 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 vale nada no vale nada pero esto es de guerrero pistolero, podría ser equiparle algo esto es de armada de energía como tipo para un ingeniero vale, pues ahora este que será que quiero equipar a este mejor este es un tipo guerrero este es ingeniero tipo guerrero equiparlo tipo guerrero nada a ver ay no caray o esta creo que si es para el tipo de ingeniero creo que no hay ninguna armadura mejor yo diría que no vamos a venderlo por acaso mejor para venir que curar espérate que no esté el arma no huele nada a ver este pero está y está nada no está nada creo que no va a haber más daño que esta de armas cubo cuerpo lo que ya tiene que ir para este roger a ver si no por energía esquiva si se quitará esa no si lo que es su puesto tío así que nada pues así pero es que un logro la dama de la fortuna a ver si encuentra cofres pues capaz de tener que poner este juego y y seguimos con la historia y esta la dimensión privada Pero no deberíamos tener muchos problemas, tampoco, allí está nuestro ruido mejor equipado Pero no deberíamos tener tantos problemas ahora, cosa que no nos debería costar tanto Quiero decir Vale, a dos mil dólares estoy bien poniendo aquí en otros tipos de combates, en estas misiones Más dinero, digo yo, ¿no? No, has vencido a mi ingreso de malversadores Malversadores, en serio, espera que se lo diga mi mujer Un momento que voy a por ella Encantado, por favor, trae a tu mujer, dime una cosa ¿De qué forma tiene la cabeza? Pues no sé qué pensar sobre esto, la verdad Eh... Bueno, no respondo a este, es un gnóstico Toma ya, ¿cuál es tu marcador de asesino en serie? Última sesión en el quillete, pisos, torrens en este aspecto Están, a lo mejor no es algo de lo que deberías gastarte en público Creo que nos vendría bien tomarnos un descanso de las redes sociales ¿Y cuál será la noticia del evento? Vale, están, alguien más tiene la impresión de que su teléfono le escucha Acabo de apabilizar a unos prisioneros fugados Y ahora me suelen anuncios de agentes de fianza Que, que cague Vale Ahí quito Vale, pues lo vemos ya Nos quedan ya dos misiones, tío Vale Vale Y podemos ya pasar a la siguiente zona Y acabar ya con este lunático Acabarle una vez por todas Acabarle una vez por todas Con... Con... Con este lunático No, con el lunático, mejor dicho, ¿no? No sé cómo se llama Esto que nos queda un roger Pero cómo, cómo, cómo Ostras, tío, qué complicado Como si vamos así, ostras Según el próximo episodio Y el próximo episodio Y el próximo episodio La próxima misión Y bueno Nos... 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 Nos vencen, eh Vale, lo dejo Está habiendo demasiada violencia hasta por... Hasta para mí Que los creacionistas vienen contigo por... Contigo yo solo Estabas trabajando con... Para los creacionistas Claro Tiene un seguro de ventana excepcional He confeso algo Esta máscara que llevo Es para ocultar un diente muerto Soy una persona... Muy... Cohibida No llevas más Te entiendo perfectamente He similar Como se ve Como anda estos royes de salud Ni idea No, por un descomodo Para otro no hay No hay Una menor idea Sinceramente Bueno y podemos abrir este cofre No, todavía no Vale Bueno, una misión Vale, debiéramos Deberíamos de esto, ¿no? No nos debe costar tanto en esta Superar esta Esta misión Este combate Como por si queréis llamarlo Decirlo Vale, vale, vale Vale, pero no te estamos aguantando bien Como el dólar Sí Hemos conseguido comer Pero también la jala Vale, vale Cerrado Vale Historia Vale, por fin Hemos podido resaltar a Halley No, personajes Halley Viven Perpetua decepción Y probablemente esté colocada Ahora mismo Posee un balón de baloncesto Regalamentario oficial De la NBA Vale, ah Vale, no Vamos a gastarme dinero Sinceramente Gracias por salvarme Papá De nada Ahora Ay, perdónme Ahora que la familia Smith vuelve a estar junta Por lo que puedo ponerme Cómodo y descansar Que para con el resto De Langley Falls Falls Se va viendo un apocalipsis Apocalipsis Alguien Original Halley Lo dice Es como si fuera Nuestro primer apocalipsis Esta gente está condenada Lo importante Son los Smiths Eso lo sé Cualquiera Mariano Con su logro Bueno Con reunión Con 4 Héroes Para producir 6 Héroes ¿Cuáles son los Los demás Héroes? Entonces No tengo una idea ¿Visto? Una recompensa La teoría Esta Vida de Van a Batallar Jc Jc J Otros Jugadores Puede aparecer En un punto En concreto Del mapa Espera Hay Un noticia De elemento No les puedo Entrar Esta En la noticia Anterior Ah Si Vale Ah Lo has Palizado Tú Yo he organizado La paliza Soy un hombre De ideas Ya lo sabes Estoy un poco De bajón Acabo de apalizar A un montón De convictos Y me acuerdo Si ya merecía Pena Alarde Humilde Me ha aspirado He destruido Sus tipos Vale Me Nos faltaría Que Nos faltaría Que Puede completar El episodio El capítulo 3 al 100% Esto De mejorar La sala De operaciones Bueno Y como he dicho Lo combate Tío Pero No nos ha parecido Más Que Más combates Tío Estos Que si todo De 3 horas 25 Es de la Invasión Interceptes Vistores Ganadas No tengo Ni idea Tío No tengo Ni idea Con el Volante Del Coleccionista Por Si no Habla Que ponía Vale Vamos 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 A los Ries Ahora Estoy Viste Quien es Tío una línea no me voy me están smith se necesita que la presión de tu familia en nuestra nave, venís en paz porque todo duele cabeza dirás beber mucha agua, espera, un momento eres uno de los estanceros que están provocando todo el caos, uy que me ha delatado ha sido un enorme cerebro expuesto eso es un cerebro pensé que era un enorme intestino o algo así y que tuvo que era una especie de agujero de salida deforme vale 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 5.000 de comida hay que cerrar ahora nosotros no podemos poner más energía que no sepa que sirve la energía sinceramente no tengo ni manera ni idea vale pues hacemos una misión más un combate más y dejamos ahí el episodio este es el que dice el que está allá al comer no lo vamos vamos no te doy he hecho como el dolor bueno pues ya está a ver que que no se pierde aquí eh a partir de cuando para acetamoles no se era más demasiado que decir sinceramente aquí está pues returamos esto bueno lo que es que a ver los guerreros vale que no podemos porque está aquí estudiante nosotros trabajando vale pues creo que vamos a ir no para que este que se pueda el que suscribiros la salida y compartir hasta la próxima hasta la próxima